te gustaría poder instalar windows con todos sus programas en menos de 10 minutos pues en este vídeo le explico cómo se puede hacer y cómo es que funciona para que usted lo pueda instalar en cualquier equipo un sistema operativo generalizado es lo que estamos buscando ya que es la mejor manera de tener un entorno preparado para optimizar el tiempo de instalación de windows en un pc hay varias maneras de hacerlo pero considero que esta es la más fácil y es por medio de una unidad de almacenamiento virtual o física todo depende de lo que usted tenga a disposición en esta activaremos el método syspre syspre es una herramienta de microsoft que nos permite modificar el sistema operativo desde una cuenta administradora que no deja rastro y esto en pleno proceso de instalación o también es una herramienta que podemos activar en una cuenta ya creada para realizar una limpieza de registro driver e identificación como id de máquina o nombre usarla es muy fácil primero comenzaremos instalando un sistema operativo como tradicionalmente lo hacemos en el momento en el que lleguemos al apartado donde hay que crear una sesión de usuario activaremos el modo syspre por medio de la combinación de teclas control shift f3 esto hará que se cree una cuenta temporal en modo administrador desde esta cuenta instalaremos todo lo que es de utilidad por ejemplo la paquetería de ofimática una vez inicie esta sesión habrá una pequeña ventana que dirá syspre la cual no debe cerrar ya que es la que nos permite hacer que ese sistema se vuelva un sistema generalizado que no tenga conflictos con driver como les comentaba anteriormente estaremos desde una sesión administradora así que podremos hacer cualquier cosa que querramos desde la instalación de programas con sus licencias hasta la instalación de las últimas actualizaciones de windows para mejorar la seguridad y estabilidad del sistema podrá también hacer una limpieza y optimización apenas termine de hacer todo en el sistema y este quede a su gusto simplemente vas a ir a la ventana de syspre y vamos a seleccionar la casilla generalizar y en las opciones de reinicio y apagado vamos a dejar apagado de esta manera el sistema limpiará cualquier driver por defecto de algún componente que se haya instalado en específico limpiará el registro y las cuentas administradoras con el id de identificación y así es como usted tendrá un sistema generalizado que podrá clonar en cualquier unidad de almacenamiento e instalar en cualquier pc ya que en este no habrán driver que generen conflictos ni sesiones previas será un sistema listo para el primer uso como si hubiera comprado un pc nuevo para realizar la instalación usa el método de clonación que no toma más de 6 a 10 minutos dependiendo la cantidad de información y los programas y si desea analizar este tema más a fondo y conocer todo lo que usted puede hacer con este método en la descripción de este vídeo dejaré una lista de reproducción donde se trata el tema a fondo y donde también aprenderá a hacer que este sistema operativo pueda funcionar desde una usb recuerde que estos vídeos son más informativos que tutoriales en sí por ello en la descripción del vídeo encontrará todo el material de apoyo quiero recordarle que una manera de ayudar este canal es por medio de un me gusta y suscribiéndose no olvide dejar su opinión en la caja de comentarios nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues